Hola gente que tal estamos con un nuevo video para el canal y volvemos con más de FIFO MOBILE Y bueno gente, el día de hoy salió el evento Estrellas de Marquesina Evento que yo ya había subido un video de ayer relacionado a él Dando más o menos como un spoiler de él y ya vamos a analizarlo También salió el nuevo equipo de la semana donde hay sorpresitas y hay un jugador bastante gordo ahí Así que sin más preámbulo, comencemos Y bueno chicos, ya estamos aquí en la sección o interfaz del evento Estrellas de Marquesina Antes me gustaría decirles que la miniatura fue elaborada por decir así el diseñador de las miniaturas del canal Él también tiene canal, lo dejo en la descripción, también los créditos por si se quieren suscribir al canal de él Bueno chicos, el evento se divide en el calendario normal Donde les dije que por día íbamos a jugar como tres cositos Solo son juegos más un partido en algunos Pero solo es por días Así que se completa este día y ya les tocaría esperar hasta mañana Bueno, es con energía del juego normal porque supongo que muchos ya habrán terminado lo de Zidane Lo de la Liga de Leyendas y eso, pues el camino ese Entonces EA Sports supone que ya varios terminaron eso Entonces creo que ya los eventos pasaron a ser con energía del juego Bueno, al finalizar este camino Como les dije, era obvio que nos dan un jugador élite En este caso Brox, tal vez le sirva Bueno, por día nos van a dar una ficha de maestro Aquí la recogemos Bueno, por día nos van a dar una ficha Donde abriremos puntos acá En total recogeríamos por día creo que 18 O bueno, al menos en el primer día 18 Abrimos acá Y nos puede tocar O subir el multiplicador O subir el multiplicador de más posibilidades O de lleno una ficha O sea gente El evento es bastante a la suerte que uno tenga O sea, vamos abriendo y si tenemos suerte y nos salen un 2% Tendríamos más posibilidades para los jugadores Creo Que solo podemos llegar Si o si A Abraham Y a los demás Y teniendo mucha suerte A Javer Y ya teniendo demasiada suerte Y gastando Algunas joyas Que están por ejemplo aquí Serían 1000 Joyas por 12 puntos De marquesina Para abrir acá No nos aseguran ni los puntos maestros Bueno Entonces Creo que Hasta Abraham Es posible Con Javer Con suerte Y a EG así Tendríamos que gastar Por lo menos joyas Y bastante suerte Otra parte de recursos De marquesina Donde hay refuerzos De todas las posiciones Y 5 jugadores No lo veo tan interesante Pero A ver es que Si solo podemos llevar a Abraham Pues También podría ser Cambiar aquí Estos puntos Veo el evento Como un toque Pay to win No es un pay to win Así Exagerado Pero si lo veo Con ese toque Bueno pues La verdad El evento de daño lunar Nos dio bastantes cosas Entonces se suponía Que nos iban a Pues era obvio Que un próximo evento Iba a ser así Un toque Pay to win Pero no es un pay to win Tan exagerado Son jugadores De la tienda Son Que se reclaman Con dinero real Y esa es la oferta Que les digo Entonces no hablaré Mucho de ello Bueno En el equipo de la semana Salió Lionel Messi Media 94 Aunque no creo Que la posición Sea la más recomendable Es segundo delantero Pero para venderlo Si porque Creo que se puede vender Por bastantes monedas También salió Sergio Ramos Puede ser bastante interesante Los Sergio Ramos Los otros que han salido De los Sotti Y el de Que reclamamos Donde sigan Son bastante buenos Son bastante buenos Está Luis Alberto Kosti Brozovic Volan Rulli Y ya los demás serían Carta normal Y estos de aquí Primero los primos A ver Podría ser Muy bueno Intentar sacar a Messi Para venderlo Y si En el equipo de la semana Lo que más destaca Es Lionel Messi Y Sergio Ramos Pero Así Que es un equipo de la semana Muy bueno Pues no Lo considero así Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse si no lo están En cada comentarios Que me dejen Que les pareció el evento Yo soy Juan José Un saludo